¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tendencia de Instagram Así que espero que les guste Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Y también activen sus notificaciones para que así no se pierdan ningún videíto Y puedan realizar estos maquillajes en sus casas Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Voy a estar utilizando la paleta de Costal Essence Esta de aquí que es la de Smokey Y voy a estar utilizando este color blanco que es mate Chicas, voy a estar utilizando este corrector de Colourpop que es blanco Y voy a estar colocándolo en toda esta zona Antes de poner sombra blanca para que así pueda agarrar mejor la sombra Como pueden ver Porque si no, no agarra bien Créanme que lo intenté hacer con neón Con blanco neón Pero no agarraba igual O sea, y me quedé pensando ¿Por qué no agarra? Y pues bueno, decidí hacerlo mejor con corrector Y la sombra encima Una vez que tengamos todo el corrector así bien difuminado Ahora sí vamos a aplicar la sombra Voy a estar cogiendo esta brochita de aquí que es la de Do Color Así que toda esta parte de aquí Y hasta aquí afuera Listo, una vez que ya lo tengan pues así Ahora voy a estar este limpiando Agarran un poquito de desmaquillante Tiso desmaquillante Y se ponen a limpiar Ahora voy a estar haciendo Mi delineado, chicas Voy a venir a hacer un delineado Gruesito Este delineador es uno de aquí de Japón Sesane, marca Sesane Es el delineador más económico Que encuentro aquí en Japón Ustedes saben que los delineadores es lo que más se gasta uno Aquí voy a borrar la línea de lo que limpie Para que así se vea como que algo natural Y no se vea tan marcado en esta zona Ya que después vamos a poner la base Y como que se va a desaparecer Y bueno, ya quedaría pues así Este, pues el delineado Voy a ponerme las pestañas Y regreso Voy a estar utilizando Este iluminador de aquí Que es el de Fuka Yure, chicas Un poquito Para colocarlo en esta zona de aquí Del, este ¿Cómo se llama? El hueso de la ceja Ahí ponen un poquito Pues ya, listo Ahí nomás Un poquitín Estaba utilizando estas pestañas de aquí Las Waui's Que por fin O sea, no la usaba Pero la voy a usar en este look Porque siento que se ve más bonita así Bueno, en mí Ya que yo tengo el párpado caído Pues sí, casi nunca puedo usar estas pestañas Porque se me hacen que Pues se me ven muy grandes a mí Chicas, me hidraté mi rostro Con esta crema de Makeup Modern Fashion Que les voy a estar dejando Aquí abajito el link Luego me puse el primer de Otsuo En la parte de aquí Donde están los poros abiertos O para O en todo el rostro Por estas partes Para que el maquillaje Pues no dure más Ahora voy a estar utilizando La base de color pop En color medio Bueno, voy a echarme ahora Un poquitito de base Vamos a ver Como queda al final Con este look Que lo veo Un poco raro Pero vemos Que tal queda Ahora voy a estar utilizando El corrector de Otsuo El número 02 Este de aquí Es mi corrector Favorito Hasta ahorita no La verdad es que no lo cambié Por nada Está muy bueno Y aquí un poquito Listo Listo Bueno, ahora voy a estar Poniendo el polvo Para sellar Lo que es toda La base Y el corrector Chicas En todo El rostro Ahora voy a estar tomando La sombra negra Chicas Ahora voy a estar utilizando Un poquito de sombra negra Y voy a colocarlo Solo en esta zona De aquí Ven, nomás que no me paso Para aquí Solamente aquí Aquí mismo De ahí lo difuminan Bien bonito Chicas De la paleta De foca jure Voy a estar utilizando Este color de aquí Para poner el animal Como pueden ver aquí La lucecita Como es que Le cambia mucho el ojo Y aparte que pigmenta Súper bien Y ese Lo vamos a poner Aquí Y todo Y miren Nomás la pigmentación De esta paletita Les voy a estar dejando El link directo De la paletita De foca jure Ay Que me falló un trocito Bueno ya aprovechando Que estamos con el Iluminador ahí Ya vamos a poner Iluminador aquí En la puntita De la nariz Y Aquí también Bueno ya aprovechando Para luego Hacerlo más Rapidito Lo demás Paletita de contornos De Anastasia Chicas Y voy a estar Escogiendo Esos dos tonos Ya sé Mi paletita Está bien sucia Por delante Es que no hay Como no se ensucie Porque Siempre vas a estar Cogiéndola de ahí Y esa El material De pues De la paletita Como que Full se ensucia Y por más Que la limpio Siempre Igualito Y aquí Por si tenemos Frente Aquí también Para que no se nos note La papada Voy a estar Utilizando el rubor De foca jure También Que es en el tono 1 Y es un color Meloncito En esta zona De aquí Vamos a colocar El iluminador El rubor Listo Y bueno Ahora voy a estar Utilizando el mismo Iluminador El de foca jure Ay me va a ser Todavía Oye polvita Ok Y lo voy a estar Colocando Aquí Aquí mismo Vean nomás Su pigmentación Súper bonito Y ahí Y luego Aquí Otra vez Y voy a acabar Estornudando Dios Pero con esta Alergia Bendita Y aquí Y yo voy a estar Y aquí Chicas El labial Que estoy utilizando Es este de aquí De beauty Glacet Que es Ahí se le cayó El número Creo que era El 4 Si no me equivoco Bueno mis Kimuchitas Kimuchitos Espero que si les haya gustado Este resultado Con un smokey Pues blanco El delineado Super dramático Ya depende de cada una Como les guste Y su delineado Puede ser un delineado Finito Y con otras pestañas Pues más pequeñas Si les gustó este maquillaje No se olviden Dejame sus deditos arriba Y compartir este video En la cajita de información Yo les voy a estar dejando El link directo De todos los productos Que he utilizado Así que vayan a checar Cuídense mucho Y gracias por ver este video Hasta este punto Y ya nos vemos Hasta un próximo video No se olviden De activar sus notificaciones Para que así Youtube les avise Cada que yo suba Un videito Chau Chau